Oh, la vida, el amor es así, nace del ganado y se convierte en todo. Nunca imaginé enamorarme así, no tenías previsto sentir amor. El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador. Y a veces sensación, el amor es así, con tu amor, es dictador, emocionante, apasionante, depredador. Y tu vida, el peligro. Ay, no vemos que todos están, ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo. Y tu vida, y tu vida. No tengo cuenta de lo que hicimos, y tu corazón es testigo, dime qué fue lo que pasó. Y tu vida, y tu vida. Mi tu vida, mi tu vida. Tenemos el control. Y tu vida, y tu vida. De lo que hagamos ahora es inmoral porque Cupido ya se echó. Si el amor es inmortal, entonces la mortalidad nos herido. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el camasón. Me muestra mi mirada, pero prefiero la tuya. El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador. Y a veces sensación, el amor es así, con tu amor, es dictador, emocionante, apasionante, depredador. Mi tu vida, y tu vida. Mi tu vida, y tu vida. Ahí tenemos que hacer la gente, ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo. Mi tu vida, y tu vida. No tenemos cuenta de lo que hicimos, y tu corazón es testigo, dime qué fue lo que pasó. Mi tu vida, y tu vida. Mi tu vida. Mi tu vida. No tenemos el control. Mi tu vida, y tu vida. Que sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo. Lo hacemos a tu manera, porque a mí me da lo mismo. Que sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo. Lo hacemos a tu manera. Mi tu vida, y tu vida. Y ahí tenemos que hacer la gente, ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo. Mi tu vida, y tu vida. No tenemos cuenta de lo que hicimos, y tu corazón es testigo, dime qué fue lo que pasó. Mi tu vida, y tu vida. Mi tu vida. Mi tu vida. Tenemos el control. Mi tu vida, y tu vida. Mi tu vida. Mi tu vida, y tu vida. Mi tu vida, y tu vida. ¿Piénse en lo que Dios quiera? ¡Odi! ¡Ya te lo di! ¡Hácelo eso a tu manera! ¡Féntame con esto! ¡Piénse en lo que Dios quiera! ¡Lo mejor que son ahora! ¡Hacemos a tu manera! ¡Vamos a volver con la suerte! ¡Vamos a volver con la suerte! ¡Vamos a volver con la suerte!